¿Contenta con la familia que engañaste? Feliz de haberla destruido con tus mentiras y tus embustes Ellos son mis hijos ¿Entiendes? Mis hijos Y ahora que conozco tu secreto No voy a permitir que vivan engañados con la farsa que inventaste Ten cuidado con lo que haces Por supuesto que lo tendré Voy a cambiar el testamento ¿A cambiar el testamento? Es solamente el primer paso El segundo Será el divorcio El segundo paso El último paso No me dejas otra alternativa, Carlos ¿Eres tú? ¿O yo?